La semana pasada presentamos una iniciativa que busca que el Senado de la República sea convocado a un periodo extraordinario para efectos de que se dedique específicamente al nombramiento de los magistrados electorales restantes. De verdad es crítico, compañeras y compañeros, es demostrar una irresponsabilidad por el Congreso de la Unión en algo que es su facultad y que debe ejercerlo. De verdad, una de nuestras obligaciones como servidores públicos, como parte de este poder legislativo, es buscar el correcto funcionamiento del Estado mexicano. Este es un caso evidente en el cual no podemos no vincularnos o no nombrar a los árbitros electorales, porque eso va a dar una certeza, una garantizar confianza de las personas de este país. Además, presentamos una iniciativa en específico para que las personas que justo se compruebe que realizan un acuerdo político con objetivos como son traficar influencias, corrupción, una exoneración del pago de impuestos o realizar acciones penales, no puedan ser candidatas a ocupar algún cargo de servicio público al menos por seis años, perdón, por seis años. Esto con el objetivo, compañeras y compañeros, de ir cambiando la política en México. De verdad es increíble que permitamos o veamos dentro de la normalidad acuerdos políticos como estos y no se sancionen. Cuando hablamos nosotros de vieja política nos referimos justo a esto, compañeros, a que se obstaculice desde algún área el trabajo de las instituciones, dígase el INAI, dígase el Tribunal Electoral, díganse los tribunales electorales locales, díganse otras instituciones del Estado mexicano, cuando hablamos de vieja política nos referimos a no ser responsables justo de nuestras tareas de nombramientos, pero también tareas legislativas. Hay muchas sentencias de la Suprema Corte, del Poder Judicial Federal, la cual nos obliga a legislar y seguimos sin hacerlo. Por ejemplo, está la Ley General de Aguas, por ejemplo, está el tema de la cannabis, por ejemplo, y aquí seguimos paralizados cuando es una responsabilidad nuestra, compañeros y compañeras. Cuando hablamos de vieja política nos referimos también a estos acuerdos políticos en lo oscurito o en la transparencia, pero que son inmorales. No puede haber acuerdos políticos para un tráfico de influencias, por favor, para exoneración de impuestos. Ese, compañeras y compañeros, es el país que justo ya no queremos. Ese, compañeras y compañeros, es el país de la vieja política que ya se va. Y por eso insistimos en que es momento de la vieja política y este 2024 así lo reafirmará. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias.